Ay, loco, me voy a golpear, se baila así, con este ritmo de moda, se baila así. Sin ella no se puede vivir, sin ella no podemos resistir. Agua, yo quiero agua, hay un beso de agua fría, sin ella no se puede vivir. Mira que se está llevándolo, agua, yo quiero agua, sin ella no se puede vivir. Agua, yo quiero agua, sí, agua, sí, agua, aquí, aquí. Agua, yo quiero agua, aquí, aquí. Agua, yo quiero agua, aquí, aquí. ¡Gey, guey!